En el mundo mágico que esconde las profundidades del mar, un ser muy querido tiene una revelación. Su vida va a cambiar y con ella la vida de todos los niños del planeta. Por fin llega la película infantil más esperada por los monaguillos. Bob es monja, la monja acuática más animada del Mediterráneo. Bob es monja, muy pronto en el Banana Trivia.